hola bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero notifarándula recuerda al final del vídeo suscribirte a mi canal y darle like hoy nuevamente traemos información directo desde la isla de cuba donde tenemos el ojo puesto tanto nosotros como el resto del mundo en la marcha convocada para el 15 de noviembre ya casi 70 ciudades del mundo en américa, europa, áfrica y oceanía ha confirmado la realización de manifestaciones de apoyo a la marcha cívica por el cambio convocada por el grupo archipiélago para el próximo 15 de noviembre como el fin de exigir el cese de la violencia, la represión por motivos políticos y la liberación de los presos políticos al igual que la solución de la diferencia por las vías democráticas desde julio luego de las masivas protestas de igualdad mentales todos recordarán que hubo una considerable movilización internacional de residentes cubanos en el exterior para expresar su solidaridad con quienes habían salido a la calle en más de 200 puntos del país en un intento coordinado por visibilizar y denunciar la crisis en Cuba y las violaciones de los derechos humanos desde que archipiélago y el consejo para la transición democrática en Cuba se aliaron para convocar la marcha pacífica en noviembre en sus comunicaciones han insistido la importancia de que los cubanos participen en cualquier parte del mundo y contribuyan a denunciar el acoso al que han estado sometidos sus promotores en la isla el gobierno cubano ha reaccionado a la convocatoria con violencia extrema ha detenido, interrogado y amenazado con prisión a sus defensores más visibles se ha valido al ministerio de la fuerza de Mayra Fiscalía para intimidar a quienes promueven la marcha y participen en la misma por su parte la administración de Joe Biden ha advertido que si el régimen procesa a los activistas de archipiélago impondrá nuevas sanciones para Cuba en un próximo video, una próxima noticia les estaré informando los sitios, horas y localidades de cada ciudad donde estarán presentándose estas concentraciones y estas marchas cívicas las que se han presentado en la misma